En la sección deportiva queremos resaltar a la yudoka Tiffany Murillo, quien lleva 3 años en el yudo. A su corta edad se ha podido destacar en varias competencias. Veamos. La tulueña Tiffany Murillo de 13 años explicó por qué decidió practicar esta disciplina deportiva. Porque desde el primer día que me vine a entrenar me gustó mucho y ahí seguí. Bueno, precisamente, ¿qué te llamó la atención del yudo? ¿Por qué decidiste entrar? Pues, como al principio no sabía nada y pues veía que hacían esas caídas y las generalizaciones, entonces me quedó gustando mucho y pues... ¿Qué has aprendido del yudo? Que no hay que rendirse y hay que seguir adelante, hay que salir adelante. Tiffany Murillo a sus 13 años representa la Villa de Céspedes en la categoría sub-15, logrando varios resultados este 2018. Fue una expectativa muy buena porque fue mi primer campeonato nacional, quedé de tercera, con medalla de bruce y por equipos de plata. Y departamental también quedé de tercera y por equipos también de medalla de bruce. Son varios los objetivos de la deportista en esta disciplina. Quedar campeona en todo. Juegos departamentales, campeonato nacional y poder ir a Selección Colombia. Estamos entrenando muy duro a doble jornada. Por la mañana estamos trabajando en músculo y por la tarde proyección, pues, hacer combates y todo. Tiffany Murillo, promesa del yudo de Tuluá para el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!